No te olvidaré Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarate de menos Y por tu culpa pedrero me duele de más? Yo ya! Y por tu culpa me duele de más Y por tu culpa me duele de más Si te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero Por hoy sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más Dónde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque se muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, dame de más Si no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más Dónde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque se muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide Que no estoy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te echo de menos, si te echo de menos Como pretendo no echarte de menos Si te echo de menos Para el loco Javi Tú, la más linda, la más bella Esa persona tan sincera Que confió en mi corazón Tú, la que robó mis pensamientos La que ocupó todo mi tiempo Y así me enamoró No encuentro manera de decirte lo que siento Quisiera contarte cómo sufro yo por dentro Cómo te explico mi amor Todo lo que siento Lo llevo guardado muy dentro de mi cuerpo Sueño con tenerte de noche y de día Y amarte escondidas Cómo te explico mi amor Todo lo que siento Lo llevo guardado muy dentro de mi cuerpo Sueño con tenerte de noche y de día Y amarte escondidas Yo te quiero mi amor Yo te quiero amor Para el gringo De Arguello Los paraísos Vamos allá Lo he hecho con la margarita Para el loco marzo Las ulices ahí Sí Tú, la más linda La más bella Esa persona tan sincera Que confió en mi corazón Tú, la que robó mis pensamientos La que ocupó todo mi tiempo Y así me enamoró No encuentro manera de decirte lo que siento Quisiera contarte como sufro Y yo por dentro Como te explico mi amor Todo lo que siento Lo llevo guardado muy dentro de mi cuerpo Sueño con tenerte de noche y de día Y amarte escondidas Como te explico mi amor Todo lo que siento Lo llevo guardado muy dentro de mi cuerpo Sueño con tenerte de noche y de día Y amarte escondidas Yo te quiero mi amor Como te explico mi amor Todo lo que siento Lo llevo guardado muy dentro de mi cuerpo Sueño con tenerte de noche y de día Y amarte escondidas Yo te quiero mi amor La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor No quiere perderte Pero que va Tú por no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje Porque ya no vale nada Amiga, deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos Si no serte hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega en casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia Digna de recuperarte Pero que va Tú por no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos Si no serte hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos Y como que suena ese pango Amiga, deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos Inocentes Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar prohibida Por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Debería estar prohibida Por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo Me quieres provocar Esa forma en que me miras Me quieres alterar Cada vez que estás conmigo Me quieres provocar Esa forma en que me miras Me quieres alterar Pero haces de mí lo que tú quieres Me quieres esperar Me tratas con desprecio Me vuelves a buscar Cada vez que yo te veo El corazón me larga Sin ti me muero Y tú me dejas Seguir sufriendo No te molesta Por ti me muero Sin ti me muero Seguir sufriendo No te molesta Por ti me muero Por ti me muero Por ti me muero Si tú me dejas Seguir sufriendo No te molesta Por ti me muero Si tú me muero Si tú me dejas Seguir sufriendo Si tú me muero No te molesta Por ti me muero Por ti me muero Dale que va presente Muchas gracias No, no, no No, no, no Eso me faltaba Me faltaba Sí Feliz cumpleaños Por orgullo Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera A quien le importa Lo que digan Con la duran de esta isla Dividen mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero tengo que desnudar Conocíamos que el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera Un arreglo cualquiera Del músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita Mamacita Ahí no para Síguele hablando Y ahora todo el mundo Haciendo palmas Bien arriba Y ahora vamos a cantar Bien arriba Vamos, vamos, vamos Dice Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es nuda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi calma no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es nuda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste Que duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado, incluso más de lo que no pasó Y así nomás se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo alejó Quizás fui yo el que vi por hecho que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte 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 Y si se apaga la luna Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas No te callo y te matas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De responder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierta Y acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Por sintiendo al fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abastir Traer en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cambiar De cerezas se miran Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más hará lo que digan Que más hará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abastir Sentir en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esas temidas Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abastir Sentir en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas temidas Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Unos besos fríos no complacen de nada Se vuelve un invierno frío Que congela tu alma Por querer retrasar un amor Que invadió de dolor Tu corazón Mas no se puede vivir Si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña Porque aún te hago falta Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di No apagó tu rencor Que no sirve de nada Si por las noches me llamas El torrente de madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si el pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado ¡Eso! ¡Arriba mujeres! ¡Mira palmas arriba! ¡Mira palmas arriba! ¡Feliz cumpleaños! Que seas muchos años más ¡Vanés! ¡Estás preciosa! Unos besos fríos no complacen de nada Se vuelve un invierno frío Que congela tu alma Porque era de plazar un amor Que invadió de dolor Tu corazón Mas no se puede vivir Si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña Porque aún te hago falta Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di Lo apagó tu record Que no sirve de nada Si por las noches me llamas De madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si al pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado ¡Bailalo! ¡Y se baila así! Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di Lo apagó tu record Que no sirve de nada Si por las noches me llamas De madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si al pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada y de tu hechizo no, no puedo salir Pon tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas, mojadas de sudor, si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida que pronto este juego termine El amor ¿Cómo te atreves a seducirme tan fácilmente sin preguntar? Si ya estoy solo o alguien me espera o si esta noche tú me puedes amar Pon tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas, mojadas de sudor, si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida que pronto este juego termine El amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida que pronto este juego termine El amor Y ya no sabes como antes Hoy te siento tan distante Si me voy ya no te duele Y ya no siento extrañarte Ya son muchas discusiones Pleitos sin tener razones Y tu presencia y tus palabras No me causan emociones Creo que ganaremos los dos y esto se acaba de una vez Que a mi no me dejes la suerte Y así te vaya muy bien Es mejor decir adiós Si ya no hay besos en tu boca Si la magia se escapó Y ni tu cuerpo me provocan Es mejor decir adiós Si lo nuestro se acabó Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Si ya no hacernos ilusiones Para que engañarnos más Y rompernos los corazones Es mejor decir adiós Si el amor ya se murió Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós El ganabía Y que locura Creo que ganaremos los dos Si esto se acaba De una vez Que a mi no me dejes la suerte Y a ti te vaya muy bien Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Si ya no hay besos En tu boca Si la magia se escapó Y ni tu cuerpo Me provoca Es mejor decir adiós Si el amor ya se murió Es mejor decir adiós Y ya no hacernos ilusiones Para que engañarnos más Y romper nuestros corazones Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Y si lo nuestro se acabó Es mejor para los dos Es mejor decir adiós Y ya no hacernos ilusiones Para que engañarnos más Y rompernos los corazones Es mejor decir adiós Si lo nuestro se acabó Es mejor para los dos Gracias a los amigos de Algarabía Por la invitación De corazón ¡Bailame! ¡Bailame! ¡Esto es maravilloso! ¡Me encanta! ¡Mueva! ¡Mueva! Más, más Que a mi vida Mira yo te quiero Más, más Que a mis sueños Mira yo te quiero más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más, más No hay ninguna cosa Que yo quiera más Eres todo lo que quiero Mi luz Y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Todo mi cuerpo Por ti lo quiero dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver Con mis ojos más Más, porque en ti Porque en ti no encontré Mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre te quiero más Más, porque tú Llenaste mi deseo de amar Más, más Porque tú me haces reír Y no llorar Venga Levante, 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 levante Levante, levante, levante Venga Treinta años, hermano Oye, vale Ajá Más, más Que a mi vida Mira, yo te quiero Más, más Que a mis sueños Mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Tengo más grande Y no hay más Más, ninguna cosa Que yo quiera más Eres tú Mi único anhelo Mi luna Mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver Con mis ojos Más Porque a ti yo encontré Mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre tengo más Más Porque tú llenaste el mi deseo de amar Más, más Porque tú me haces reír Y no, no, no Báilalo, báilalo, báilalo Y no, 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 no Más que a mí me haces reír Más que a mi vida Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más No hay ninguna cosa Que yo quiera más Eres tú Mi único anhelo Mi luna Mi cielo Y yo te quiero Más que a mí me haces reír Más que a mí me haces reír Más que a mí me haces reír No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos Si nos veremos Arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Ay, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira Que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia Continúa Continúa Solo cambia el escenario En la escena En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes Si te encontraré Si te encontraré Si te encontraré algún día No hace falta que te encontrar No hace falta que lo pidas No hace falta que no hay No hace falta que me extrañe misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor, del amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor, esa misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor, del amor. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Me dijiste que te ibas, y tus labios sonreían. Más tus placer, antroces del dolor, no quise hablar, solo al final, te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo, o a qué cosa lo atribuyo, si me dejé partir, sintiendo, tanto amor. Tal vez, hace la falta, solo, por favor, detente, amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor, no sé vivir si no es contigo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ni quién soy, no, 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 no. Esto es tú, la mi amor, hoy, mañana y siempre. Haceme palmas, Rodrigo Rullan. Y no sé, viviré si no es contigo, no sé, no tengo valor No sé, viviré si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy Muchas gracias Seguimos con clásicos, arriba, mi amor, esto de tres, no puede ser Si es así que tú piensas tratarme, no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes, no acepto, no, 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 no Solo no podrán de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Y que me quieras pa' luego dejarme, no acepto, no, no, no Que me tires y quieras usarme, no acepto, no, 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 no Así vienes como olas del mar, yo ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor, va a quedarse contigo Mi amor, cante, son muchos para una sola cama O sobra él, o sobra él, o sobro yo Y en este tema, decídelo Porque tres, es un mal número para el cama O te tiene él, o te tengo yo Y en este tema, decídelo Piénsalo Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagan sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás 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 Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Síguele bailando Síguele bailando Llorarás Porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Este día pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Son las que hablarán contigo No saben lo que me sigo Enamorarte mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices De mi corazón Porque llegaste de nuevo Las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Sería pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Un millón de rosas 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 Gracias por ver el video